Tim, mi querido hijo, esto te parecerá extraño, pero hay un secreto. Y es que los hombres de esta familia pueden... viajar en el tiempo. Tim, ¿me pones crema? ¡Oh, no! A ver, para. ¿Cómo tendría que...? Busca un lugar oscuro, piensa en el momento al que quieres ir y te encontrarás allí. Tim, ¿me pones crema? ¡Qué bien! Es mi especialidad. ¿Algo que decir? Sería genial si me ayudase a conseguir una novia. Vaya soberbio. Soy Tim. Yo, Mary. Mi madre se llama Mary. ¿Te recuerdo a tu madre? Tenía que haberme lo pensado mejor. Soy Tim. Mary. Me encantan tus ojos y me encanta el resto de tu cara. Y eso que no he mirado más abajo. Voy a entrar en mi cuarto para ponerme mi pijama nuevo. Y en un minuto puedes entrar para quitármelo. Seguro que la próxima vez nos saldrá mejor. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Muchos hombres lo hacen de pena la primera vez. Aficionados. Te presento a Mary. Dios, qué guapa eres. No, es que... Llevo un montón de rímel y de pintalabios. A ver... Oh, sí. Bien. Debes tener mucho cuidado al usarlo. Por lo del efecto mariposa, puedes provocar un auténtico desastre. ¡Qué alegría verte! No nos hemos visto nunca. Ah, no. Todo lo que he vivido hasta ayer se ha perdido. Igual que para todos los demás. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tienes que usarlo para algo que realmente creas que puede mejorar tu vida. Mi hijo. Mi padre. Espero volver a verte. Me verás. Mi vida entera depende de eso. Aunque no es tan dramático como parece. No puedes matar a Hitler o tirarte a Elena de Troya, por desgracia. ¿Ya habíamos tenido esta conversación?